En días anteriores, el GAT Catamayo, representado por la primera autoridad, Yané Guerrero y la Coordinación del MIES, organizaron un evento social para agasajar a la Asociación de Adultos Mayores, Nueva Esperanza. Están ejecutando el GAT Municipal para lograr que ustedes tengan mejores condiciones de vida. En esta tarde, pues, quisiera decirles, llevando un mensaje, un mensaje de fe, un mensaje de amor, un mensaje de comprensión en cada una de las familias, que esta época de Navidad nos lleve a la reflexión. Y sobre todo, a dar gracias. Demos gracias a Dios, porque aún nos mantiene conmigo. Y gracias, les tengo conmigo a mis padres. A esos seres como ustedes, que nos dieron la vida, nos formaron y nos enseñaron a ser buenos seres humanos. Porque lo que nunca debemos perder es ser buenos seres humanos. Seres humanos que aprendemos a perdonar, que aprendemos a convivir, que a respetar los criterios, así sean contrarios, pero respetar los criterios de las otras personas. Que esta época de Navidad sea de alegría, que la compartan juntos con sus familiares, y que el 31 de diciembre, que se acaba este año, nos celebramos con mucha alegría, porque viene un 2015, un año que vendrá cosas muy positivas para ustedes, queridos adultos mayores, para ustedes, compañeros de TAMO, en la comunidad, que vamos a seguir trabajando fortalecidos con la justa parroquial, para lograr que ustedes tengan un futuro más próspero y más feliz. Muchísimas gracias. En el Salón Auditorio en Delgad Parroquial, por motivo de acercarse a la Navidad, concurrieron más de 150 personas desde la mañana, disfrutaron de alegrías, canciones y recitaciones que entonaron algunos integrantes. Exhibieron sus trabajos manuales, realizaron ejercicios con las señoritas integrantes del MIES. Los integrantes se sintieron halagados por este acto que compartieron junto a la primera autoridad y concejal. Por Navidad, se tiene que ser unidos, participar con las demás personas, a cuando sea ocupado. Eso es, es la Navidad. Mucho gusto de tener una naturaleza mujer, una naturaleza mujer, una fundadora mujer, una fundadora mujer, que le pido esta canción a la autoridad cercata. Un gran cambio que me va a estar, para mi ese canto y con un río, por ti sola yo quiero a la vida, por ti sola yo quiero a mi amor, por Dios la gloria de Dios por tu corazón de la luz en cuanto nos visitamos por nuestra piedrisa y en la bandera la tierra de Tampanoquia porque Dios en Dios Dios estaba formándole para que hoy y en día ella no sea una certeza sino que sea padre de nosotros de todo el cantón Catamayo y de nuestra charroquia Una gran fiesta que todos disfrutaron, la Burgomaestre les hizo entrega de fundas navideñas y una cena que participó con todos los presentes, por un municipio humanista y progresivo. La Burgomaestre les hizo entrega de fundas navideñas